El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirma que su visita a la RPDC ha logrado algunos progresos, pero que queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, la RPDC no sostiene el mismo pensamiento, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC afirma que las conversaciones fueron lamentables. También acusó a Washington de tratar de presionar unilateralmente a la RPDC para que abandone su programa de armas nucleares. Pompeo visitó Pyongyang de jueves a sábado, semanas después de que Donald Trump conociera a Kim Jong-un en Singapur el 12 de junio.